Bueno, te tengo 15 minutos, aquí lo admiro muchísimo Y si yo no, ya estuve aquí, si no lo conocen, si quieren ahí cantar unas bolitas Es inevitable el sentir Que cruza un puente entre tu corazón Y lo que siempre me esperó Descansa entre tus manos Y alguna vez fue Yo quedo arriba a la ciudad Siempre a gusto y a la desculpa Y me amaba con ti tú Mira tu pensante Yo ya estuve aquí Ya que mi amor Me lleno de la mañana y con la tuya Es el sueño que respira hoy Yo ya estuve aquí Ya vi, ya vi mi amor Desplegué las caras sin probar libertad Y mi corazón Mira y me siente Vi las manos sobre la pared Y nuestra historia que no hacía Que no tiene despedida Que no es parte de mi vida Fuiste de la noche Y ahora aquí Mi amor Y no te soltarán Y no te soltarán Y no te soltarán Dejó ser así Que no hay que decir Vuelves a mí Vuelves a mí Vuelves a mí Yo ya estuve aquí Ya te di mi amor Me lleno sin amor Y con la tuya estoy Que no es miedo Y yo ya estuve aquí Ya te di mi amor Es de que las ganas Se han probado Tu libertad De mi corazón De mi corazón I lleno sin amor Es de que las ganas Gracias.